¿Qué te pasó? Severino, por favor, no cometas una tontería. La que está cometiendo una tontería es tu hija. Pero yo le voy a poner punto final a ese noviocillo de pacotillas. No, papá. No hace falta que usted mate a nadie. Entonces, ¿te casas con Alcides y te olvidas de generoso? Papá, usted siempre ha sido un buen hombre. Un profesor correcto que me ha enseñado el camino de la rectitud. Así es. Pero si tengo que defender el futuro de mi hija, estoy dispuesto a todo. Papá, pero si usted mata a generoso, usted va a la cárcel y todos perdemos. La niña tiene razón. Severino, si matas a ese chico, te vas preso. ¿Y qué hacemos las dos solas? Puede que no lo mate. Pero a ti te voy a meter en un colegio para monjas hasta que cumple los 80 años. Así que vivo o muerto no va a saber más a ese malandrín. Y entre que estés casada y estés encerrada, te conviene casarte. Pero usted no le va a hacer nada generoso. Eso depende de ti. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Ñaño, usted lo que tiene que hacer es robársela. ¿Qué? ¿Robármela? Claro que sí, como hizo el abuelo. ¿No se acuerdan esas historias que nos contaba con la abuela? Oye, sí, tienes toda la razón. Qué historia, ¿verdad? Esa te acuerda aparte. Claro, yo me acuerdo que él nos contaba que decía que cuando caía la noche, él cogió su corcel y llegó y la fue a ver a su amada. Y una vez que la trepó en su corcel, iban cabalgando, cabalgando, cabalgando. Claro que la historia cambiaba un poco nada más porque no era corcel, sino el burro tiburcio. Claro, ese burrito que era enanito, viejo, flaco y todo ahí. Pero bueno, y también como la trepó a mi pobre abuela y como era gordita, lo desplomó, colapsó el pobre burro. De estas maneras, qué linda historia, ¿verdad? Ya, 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 ya. Lo que tiene que hacer es robársela. Está bien. Me caso con Alcides. Al fin entraste en razones, hijita. Y con el tiempo me lo vas a agradecer. Cuando tus hijos puedan ir o a un buen colegio o tengan buenos roces sociales, me vas a dar las gracias. Mi vida, el amor es así. No, mamá, yo no voy a querer nunca ese hombre. Pero, mi amor, ¿tú crees que al principio yo quería a tu padre? Supongo que sí. Claro que no. Mis padres lo escogieron para mí. Y mira el partido que se llevó tu mamá. Ajá. Sí, mi amor. Yo no estaba enamorada de él. A mí me costó. Yo, en cambio, no. Ella fue un amor a primera vista. Pues, para mí no fue así. A mí me costó una segunda, tercera y hasta una cuarta vista enamorarme de él. Bueno, ya, basta, basta, mujer. Era para entusiasmar a la niña, para que se entusiasme con su prometido, nada más. El punto es que llegué a querer a tu padre, mi amor. Los padres de tu mamá tuvieron mucho ojo para elegir un buen candidato para ella. Y lo mismo estamos haciendo nosotros contigo, hija. Es el ciclo de vida. Ya llegué, papeto. Hijo, qué bueno que llegaste. ¿Cómo te fue? Bien, mamita. ¿No tienes nada que contar? No, mamita. ¿Estás seguro, Casimiro? No, papeta. No hay nada importante. No, mamita. ¿Hasta cuándo vas a seguir rojostando, ah? No que te ibas a casar con esa cara llena. ¿Cómo? Casimiro. Ya nos enteramos de todo. Pero... Pero, papeto. Déjame, le explico. Ah, vos ahí te oí. ¿Y teléfono, dijiste? Mamita, ¿me estabas espiando? ¿Espiando? ¿Espiando? ¡Majadero! ¿Qué te pasa? Tu mamá no ha espiado. Nunca ha espiado. Mamá levantó el teléfono sin querer, Casimiro. Porque tenía que llamarlo. ¿A los bomberos? A los bomberos. Tenía que llamar para que nos den el permiso. Y entonces tú estabas hablando. Entonces ella tuvo que escuchar sin querer. Hasta que termines de hablar sin querer también. Y sin querer se enteró. Que habías entregado el anillo. Y pedido la mano. Esperando que sin querer también. Ah, ya. Sin querer. ¿No? ¡Sin querer! ¡Sin querer! ¡Te da vergüenza de nosotros! ¡Contesta, carajo! ¿No es un encanto, Lucas? Sí, guapo, elegante, educado. Sí, pero ¿sabes qué, hermana? Todas las personas que aparentan que son perfectas en el fondo, ocultan algo muy malo. ¿No te da miedo despertar por las mañanas y darte cuenta que te has casado con un psicópata asesino o que sufre de flatulencias mañaneras? Bueno, tal vez esté exagerando con lo de psicópata asesino, pero de las flatulencias no se escapa. Tiene toda la cara. Hazme caso, ñaña. No me gusta para ti. ¿Y qué es lo que no te gusta, Lili? ¿Que está contigo? ¿Cómo? ¿Que está contigo? ¿Y tú te mereces a alguien mejor, ñaña? Yo lo veo muy blandito. Bueno, blandito sí es. Te cuento que el otro día le dije, oye, Lucas, ábreme la botella de champán. Casi se le tuerce la muñeca. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tú necesitas un macho, Alfa Omega, un macho refinado. Hazme caso, ñaña. Olvídate de Lucas. Déjalo. Déjalo. ¿Te parece? ¿Y para qué tanto macho, Alfa? Mira, a mí los Cosmos me hablan y me han dicho que él no te conviene. Bueno. ¿Y sabes qué? Tiene cara de tener pezuña. Ah. Ah. Tiene toda la cara. Lele. ¿De algo? No me digas. Ay. Y si alguien se opone a este matrimonio, pues entonces que hable ahora o calle para siempre. Un momento. ¡Generoso! ¿Tiene que decir algo usted, señor? ¡Hable, hable, hombre! ¡Habla! ¡Diga algo! ¡Generoso, di algo! ¡Señor, diga algo! Tres palabras. La primera. Beber. Beber, beber. Tomar. Tomar la sopa. Caliente, caliente. Bebida caliente. 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 ¡Ah, señor mío! Si usted está caliente, pues entonces les recomiendo que vaya al confesionario y se confiese. O si no, vaya y tómese una ducha de agua fría. Muy fría. ¿Segunda palabra? Segunda palabra. Segunda palabra. Corazón. Te. Te, 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 te. Te, corazón. Y barbón. Y barbón. Amor. Amor. Te. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Va? Usted le ama a ella. De verdad, generoso. ¡No! ¡Teneroso! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Me mataron! Uy, ¿qué pasa, cabezón? ¡Deja de dormir! No. No, ñaño. Lo que pasa es que tú eres una pesadilla horrible. Yo, yo también tuve una pesadilla. Soñaba que, que era ley seca en pleno cronásico del lastillero, loco. No, no, ¿qué? ¿No chupabas? Yo la estoy cogiendo a gustito. No, te lo juro. Tuve una pesadilla horrible. Soñé una pesadilla fea que, que, que Carmen se casaba. Y yo tengo que impedir eso. Uy, ya te dije, ñaño. Tú tienes que llevártela. Llévatela. Tienes razón. ¿Sabes qué? Me la voy a llevar. Bueno, ahora sí a dormir. Perfecto. No, no. No, no. No, no. No, no. No me diga si... Bueno, casi. Ya. Mire, este, véndame, no sé, deme algo para que me levante. Generoso, aquí no vendemos despertadores, por favor. Es una tienda, mire. Ay, qué chistoso que es usted. No, quiero que me dé algo para que me active, algo para que me quite esta modorra porque tengo que hacer algo importante. Ya, mi, no tengo nada. Ya, mi, no tengo nada, tengo solamente esta colita bien helada, si quiere, ábrela ahí. Sí, perfecto. Fíenmela y apúntemela, por favor. ¿Qué? No, no, no. Después mi papi me pega. ¿Qué? No se puede poner así, por favor. Buenas, 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 que se mire, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Bencides? Te traje los anillos que te ofrecí. ¡Cállese! No, vele, vos alta, que después mi papá escucha, pero qué bueno que lo trajo. ¿Cómo estás, Romeo? ¿No quieres comprar un anillo por si acaso? Me imagino que tu condición económica no te permite hacer esos gastos. Usted sí sabe que ella, ella no lo ama a usted, ¿verdad? Sí sabe, ¿no? Y tú sabes, tú sabes que ella con el tiempo me va a amar muchísimo. Con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo que tiene, yo creo que no le alcanza. ¿Sabes qué? Sea como sea, ella se va a casar conmigo. Tú no sabes, yo soy del buen roble, de la buena madera. Oiga, me gusta mucho este, ¿a cuánto cuesta? Ahí está el precio, míralo. El precio, el precio. Uy, ya no me gusta mucho. Ese es un robo, eso es un robo, ni que fuera de oro. Ey, ey, son de oro, generoso. ¿Qué vas a saber tú de oro, muchachos? ¿Qué vas a saber tú de oro? Es un oro, oro puro, es idéntico al que le voy a regalar a mi novia, la futura madre de mis hijos. Uno de esos le voy a regalar a ella. ¿Qué vas a decir? ¿Y Lili, no es tu hermana, Lidia? ¿Mi hermanita? Ajá. No sé dónde está. Creo que se va a demorar mucho porque se fue a la costurera. Ay, chico. ¿Te puedo enseñar algo? Enséñamelo todo, mi amor. Mira, ¿tú crees que le gusten? Les va a encantar. Sí. Sí, ¿no? Me encantan. Los compré en París. Los vi en la vitrina y cuando los vi dije, estos son del gusto de tu hermana. Claro, es que ella tiene gustos exquisitos. Y a mí me encantan. Sí, ¿no? A mí me encantan, a mí me encantan. ¿Qué estás haciendo? En tema de gustos, mi hermanita y yo nos parecemos mucho, ¿sabes? No, pero me estoy enterando. Y qué bueno que los gustos queden en familia, ¿no? Eso es... Eso creo que va a resultar bien. Es buena idea, ¿no? Sí, o sea, que familiar. ¿Y a ti te gustaría hacer algo mientras esperamos a mi hermanita? Ay, tenía miedo que digas algo así. Permiso. Aquí está la ropa limpia. Se la dejo ahí en el mueble, ¿ya? Ahí está bien. Oiga, su mamá sí que tiene bastante ropa. Mi abuelita Zoyla se pasó toda la mañana lava, lava y lava y lava. Blusas, vestidos, faldas. ¿Qué le pasa? ¿Que no le salió bien el bordado? No es eso. No me diga. Está triste por un hombre. Eso es lo que le pasa, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que es generoso y yo... ¿Generoso? Oiga, usted sí que anda con ese hombre feísimo. Debería cuidar su raza. Ahí la va a dañar. No digas eso. Generoso es muy buena gente. Bueno, para nada será. Oye. Perdón, perdón. O sea, esa es la fama que él tiene. En realidad, yo no lo conozco. Aunque vivimos en el mismo conventillo. Solamente se equilibrió con su papá, con su hermano. Que está más o menos. Pero es bien idiota. Oiga, este modelo está bien bonito, ¿ah? Sí, sí, todos son bonitos. Están lindos. Pero ¿sabe qué? Una talla menos, creería yo, porque... Ey. Ey, no me sale, pues. Espérate acá, espérate acá. Don Alcides, ayúdeme. Espérate acá. No, me pongo el... Ay, 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 ay. Me pongo nervioso y me duele. Pues no se ponga así. Mira lo que has hecho. ¿Qué ha puesto el de mujer? Usted me da, pero bueno, pues yo me pruebo los anillos. ¿Qué tengo la culpa? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No pasa nada, no te preocupes. Mira, lo único que tienes que hacer es pagármelo. ¿Cómo? Esto tiene solución. Esto tiene manteca. Y de la buena, porque aquí vendemos lo mejor. Con esta manteca se la pone... Bueno, si se cayó un poquito, me pongo un poquito más. Lo ponemos en el anillo y en toda la mano para que... Ahí salió. ¡Au! Tome. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ay, ay, aquí está su anillo. ¡Au! Ay, muchachos, son los nervios, son los nervios, pero no te preocupes. Tengo algo que recomendarte, mira. Yo conozco un lugar, pero a la altura de nosotros. Para hacer la despedida soltería. ¿Sí? Muy bueno, muy bueno. Y cuando vamos en grupo, nos hacen descuento. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. A ver, abra la boquita. A ver, veterano. No, no, no. Ya estoy lleno, ya estoy lleno. ¿Ya está lleno? ¿Ya está lleno de qué, pues? Lleno de puros males. No ha comido nada. A ver, aquí abre la boca por las buenas o por las malas, pero me come todo. Vale, vamos, vamos. Oye, generoso no me trata mal, pues. Me trata bonito. Y dale con compararme con generoso. Yo soy distinto, se acabó, entiéndelo. ¿Cuál es el dolor de barriga? Generoso y tú son hermanos. A ver, a ver. Medio hermano. Y tú mismo me lo has dicho. Tú mismo me lo has hecho saber toda la vida. Y no solo tú, ¿ah? La gente en la calle también. ¿Qué crees que me he olvidado cuando era pelado y me decían? Habla que tú eres hijo de la moza y no de la oficial. Por eso lo quieres más, ese cabezón. A los dos los quiero por igual. Lo que pasa es que tú te pareces tanto, tanto a mí, que por eso chocamos. En cambio él se parece a la mamá. Por eso le gusta ayudar a los demás. Es más cariñoso, más humilde, más buena gente. Sí, sí, sí. Yo soy el malcriado, el borracho, el mujeriego. Igualísimo. Pero igual te quiero. Pero más lo quieres a él, pues. Buenas, 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 perdón. Ya no le doy el romba, el cabezón este que se asoma, ¿ves? ¿Y esa cara mía? Sigue lloriqueando por esa hembrita, pues ¿qué más? No, 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 no es eso. Lo que pasa es que estuve pensando mucho en lo que me dijiste. No me digas. Sí. No me digas. Sí. El burrito. Sí. El burrito. Otra cosa. Pero sí, eso voy a hacer. Eso tengo que hacer porque no me queda otra opción. Y en el conventillo también viven tres chismosas. Uy, esas vecinas, les encanta meterse en la vida de todos. Saben, vida, pasión y muerte de todos los que vivimos ahí. Por suerte tú y yo cuando no eres así, ¿verdad? No, a mí no me gusta. Nunca me ha gustado meterme en la vida de nadie. Es feo ser chismosa. Sí. Oiga, es cierto que a su papá no le gusta generoso y que le entró a bala. Y es cierto que te quieren hacer casar con un veterano. No es así. Lo que pasa es que mi papá cree que generoso me va a hacer vivir en la pobreza. No es de esa manera. Genenizo me va a dejar estudiar en la universidad. Yo voy a poder ser una profesional. Sí, no entiendo. ¿Por qué irse por los caminos con espinas? Si tienes un hombre, un joyero que es millonario. Pero yo no lo amo. Me están obligando a casarme. De verdad que Dios le da barba a las que no tienen quijada. Si fuera a mí, yo sí le dijera así enseguidita a ese hombre. La verdad es que tú no piensas, no. Me imagino. Deberías casarte con él. No, está muy viejo. Ya mismo se muere. Imagínate. Te casas con él y ahí mismo se queda el viejo. ¡Tieso! ¿Y tú te quedas millonaria? No piensas, oye. ¿Por qué a mí no me pasan esas cosas? Yo sí le digo sí al veterano. ¿De cuántos kilates es? ¡24! ¡Hace yo! A ver, estás el más grande. Pero no entras. Sí, entra. Mételo, mételo bien. Pero... ¿Qué? Ay, qué... Espera que resbales con salivita. ¡Mételo bien! No entras. Está apretadito. Ponte bien. Ponlo bien. Es que está apretadito. Está apretadito. No te hagas. Empuja. Está duro, está duro. ¿Qué haces con mi nieta viejo rabo verde? Hasta afuera te escuché que decían, empuja, más apretadito. Empuja. Pobre de ti, yo conozco que tú salgas con tu domingo. Si te te arrastro por todo el barrio. Abuelita, cálmese. Usted sabe que tiene la mente dañada, oiga. Mente dañada. Mire, mire, mire. Me propusieron matrimonio, abuelita. ¿En serio? Sí, mire. ¡Ay, ay! ¡Joyi! Estoy comprobando a ver si es oro puro. Señora, es oro puro de 24 kilates. ¡Ya me di cuenta! Señora Zoyla, quiero que nos dé su bendición. Quiero casarme con Yoconda. ¿Yoconda? ¿Ah, qué? El estómago que tú tienes. Este hombre está más feo, más arrugado y más viejo que el agapito ese. No. Ay, ay. Señora Zoyla, le traje algo para usted. Mire. Mire. Todo esto es para usted. La verdad que hoy, ahí hasta te puedo ver con otros ojos, mijito. Yo te veo hasta menos arruga y un poco más guapo. Ay, pero te voy a decir algo. Esta dota está muy poquito para mi nieta. Mi nieta es una niña y una doncella. ¿A dónde se fueron? Yoconda. 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 Yoconda, ¿estás bien? Estaba bien. Estaba bien. Y sin casurio. No, 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 no. Porque el lagarto que come no vomita. Oye, no entiendo de lo que me estás hablando. Ya, ya, no importa, no importa. Oye, Carmita. ¿Qué? Tú sí que tienes suerte. ¿Por qué? Qué bonito eso que un hombre con mucho dinero te esté pretendiendo. No, Yoconda, es una pesadilla. ¿Qué pesadilla va a ser si ese hombre es un joyero? Imagínate, oro, plata, fortuna, brillantes. Qué bonito. Pero yo no lo amo. ¿Y? Que me están obligando a casarme con un hombre que no amo. Por puro interés. Eso no se hace. Yo no sé qué hacer. No vas a hacer nada. Imagínate la suerte que tienes. Ese hombre ya está viejito, está veterano. Te casas y se muere porque no le va a quedar mucho tiempo de vida. Te quedas millonaria. Eso es. A ver, ñañito. Sí, sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a robarme a la mujer de mi vida porque la amo. Eso es. Eso es. ¿A quién vamos a enfrentar y a quién vamos a vencer? Al padre. Eso es. Repasemos el plan. Vamos. ¿Cuál plan? Habla serio, pues, ñaño. ¿No tienes plan? No. ¿Cómo vas a secuestrar esa pelada? ¿Qué eres loco? Pero yo, en cambio, pensaba de tocar la puerta. Los que me abrieran la puerta, yo entraba corriendo, la cogía en los hombros y me la llevaba corriendo. Ese pendejo, ¿cómo vas a cargarla en tus hombros? Y el viejo te alcanza rápido, pues no seas bobo. Ah, entonces ya sé. A los que voy corriendo así mejor pido un taxi, pero no tengo plata para el taxi, ni para el bus tengo. Ay, no te vas a ir a ningún lado, no te vas a llevar a nadie, ni el muro, ni el colectivo, ni el taxi, ni corriendo. No me mire con esa cara de bobo, ya me enteré todito. Me enteré que tú te quieres llevar a esa chica que te gusta, que la quieres sacar cuarto a parte. ¿Tú crees que eso está bien, muchacho? Sí, está bien. Cállate la tropa que no es contigo. Oye, ¿cómo se tiró de todo esto? En la tienda. ¿Qué le pasa? Oye, mi hijito, ¿tú crees que eso está bien? No hagas esas locuras, hijo. Vas a empeorar las cosas. Muy antes de que vengan mis papás. Hoy somos los taitas más orgullosos del mundo, mijo. Bueno, vamos. No van a ir, no, no van a ir. La familia de Castro es bien refinada. No la van a pasar bien. Te avergüenzas de nosotros. Los taitas más orgullosos del mundo, mijo. Tres familia, somos excelente. Eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familia, somos excelente. ¿Qué te pasó? ¿En serio es un gusto? Sí, yo le dije que sí. Entonces, deme un besito sin lengua, pero besito. ¿Qué besito sin lengua? ¿En qué lengua? Que se pone a estar diciendo sus cosas. Imagina. ¡Qué feo! ¿Qué? ¡Qué feo! Claro. Feo, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí te parezco feo. Claro, te parezco feo. Antes que me decías que yo era el hombre más hermoso de este mundo. ¡Cállate, claro! Ahora eres mi defecto, es mi defecto. No, me estoy refiriendo a que es feo que estés con Rita Porte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo todo el derecho de hacerlo, negra. Tengo todo el derecho de hacerlo porque soy un hombre libre. Tú firmaste los papeles, el divorcio, está todo feliz. Y tengo derecho a rehacer mi vida con una mujer hermosa, con un cuerpazo, una mujer decente. ¿Qué es eso? Bueno, con ella, con ella, con ella. ¡Está bien! Genaro, tienes razón. Tienes razón, tienes derecho a rehacer tu vida. Como yo también la tengo. Claro, porque yo también puedo rehacer mi vida. Es más, el productor hace rato que me hace ojitos. Así que puede ser que le dé la oportunidad a él porque, como claro, antes no le paraba bola porque estaba contigo. Pero ahora, estoy libre, lo puedo hacer. ¿Con cuál productor? ¿Con cuál productor me está diciendo? ¿Con cuál productor me está diciendo? Mira lo que está diciendo. ¡Qué productor! ¡Qué productor! ¡Qué productor! ¿Qué pasa, mi hijita? ¡Qué malo! ¡Ah! Uy, le dolió. Es que estaba apretándole por el coraje que tenía. Le dolió mucho. Uy, le dolió un dedo. Ya, ya, me dijo el productor. ¿Te duele? Disculpe, disculpe. Disculpe, ¿busca a alguien? Sí, sí, estoy buscando el estudio ese donde hay que grabar. ¿Usted es el actor? No, no, no. Sí, es que soy el actor. ¿Cómo me reconociste? Lo que pasa es que vengo a grabarte de un personaje de malandrín. Sí, yo estoy... Ya entiendo. Usted está metido en el papel, ¿no? No, no, corrección. Hay un error. No estoy metido en el personaje. El personaje está metido en mí, que es muy distinto. Ustedes no están acostumbrados a ver profesionales de este nivel. Claro. Yo soy la asistente de dirección. Me puede dar su nombre para verificar la pauta. ¿Usted ya firmó el contrato? No, yo no he firmado ninguna movida, no. ¿Y cómo va a grabar? No sé. No es contigo la cosa que tengo que firmar, no. No hemos hablado del Villecas Caracas Boy. ¿Sabe qué? Venga conmigo para hablar con el productor, para que él mismo le diga cuánto hay de presupuesto para su papel. Muy bien. Entonces, Génesis, ¿está o no está? Me repite la pregunta. Mi querida señora, ¿qué la quiero? ¿La puede llamar a Génesis un ratito? Porque la quiero ver. Quiero hablar con ella. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién va a ser? Yo, yo. No me vea acá. Hay alguien más. Yo. La quiero ver yo. Es verdad, es verdad. Génesis está dormida. Es hora de su fiesta. Ah, ok. ¿Está dormida? ¿Qué? ¿Ya regresó desde donde es Genaro? Ah, eh, se fue a ver a Genaro. Bueno, antes de que vengan, mis papás. Hoy somos los taitas más orgullosos del mundo, mijo. Bueno, vamos. No, no, no van a ir. No, no van a ir. La familia de Casto es bien refinada. No la van a pasar bien. ¿Te avergüenzas de nosotros? Tres familias. Somos excelente. Eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familias. Somos excelente. ¿Qué te pasó? 50 dólares. 50 dólares. 50 dólares. Está... Perdón. A ver, disculpe, pero... 50 dólares. ¿En serio? ¿Ustedes saben con quién están tratando? Yo soy un actor profesional, de talla internacional. A mí no me pueden ofrecer simplemente... Ahí hay 50 dólares. Discúlpeme que se lo diga. Se lo digo con respeto, pero lo pienso en serio. Yo lo sé, ñaño, yo lo sé. Mira, lo que pasa es que ese es el presupuesto del personaje. Entiéndeme. Entiendo, ¿ya? Además, los cables protagónicos ya fueron tomados, ya están dados. Sí, yo sé. Y yo lo puedo entender hasta cierto punto, pero yo tengo que mantener una familia. Tengo que pagar un alquiler. Tengo mujer. Tengo que pagar a una empleada doméstica. Y usted me ofrece así nomás 50 dólares. Yo me vine hasta en Buseta para acá. Soy un actor de método. Me he preparado. Usted me ofrece 50 dólares así como así. No, no, no me parece. Mira, ñaño. Tómalo como una promoción. Es una manera que te deja conocer en el país. Y quien quita, en las próximas producciones, puedes tener un rol protagónico. Así le han pasado a muchos, vamos. Yo lo entiendo, pero, pero, de nuevo, 50 dólares, no me puede mejorar esa cifra. A ver. A ver. 50 dólares. ¿Ya? Y también te vamos a dar el almuerzo. Ya, mira. Y si grabas hasta tarde, te damos también una merienda. Mira, mira. Y si es muy, muy tarde, te vamos a llevar a tu casa. Mira cuántos beneficios te brinde esta productora. Vamos. Anímate, ñaño. Vamos. ¿Qué dices? ¿Saben qué? Ya no quiero seguir interrumpiendo. Siga. Qué bien, me paro. Génesis. ¿Cómo estás? ¿Te estabas buscando? Yo también a ti. ¿Ah, sí? Acepto. Eh, ¿acepto? Claro, a salir los dos. Ah. Ah, qué bien, qué bien. Salir, salir, salir. ¿Cómo, para dónde? ¿A ti qué te importa? Pregunto nada más. Pregunta, sí. No tienes que preguntar. Génesis. Sí. ¿Vos y yo solitos sin tu mamá? Sí, tú y yo, yo y tú, solitos, porque mira, te cuento. Ahora yo soy una mujer soltera, mejor dicho, divorciada. Ah. Claro, y ahora mi ex, mi ex, él, está saliendo con su pareja. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer mi vida así como la debo hacer con un hombre alto, por nido, por nido, con esa caballera toda frondosa que... Eh, bueno, eso no. En todo caso, puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Sí. De la pareja que gana. Ay, 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 ay. Ah, sí, 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 claro, claro, verdad. Pero me parece buena idea también. Ya pues, como somos así, mente abierta y todo para pensar, podemos salir los cuatro. Claro, tú salgas con él y acá también, salgo por acá con ella y ya pues digo yo, no sé. Me gusta la idea. Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, tienes que interrumpir. Y así, y así salimos, ¿te parece? Yo solo quería decir que podríamos ir a comer. ¿A qué? ¿Al comer? Ah, sí, sí, al comer, sí. Perdón, ¿tú crees que me puedas ayudar con un billetito? Estoy medio como bajo. Y si paga la comida de todas maneras, me puede prestar. Claro, papi, yo se le pago la comida y todo, mi amor, hasta el postre. Le doy un besito. Ya, no tengo tigosa, no tengo tigosa, estoy ya no tengo tigosa, suficiente, seguro que tiene. Ya, ya, bueno, caramba, ya está, ¿te hacemos? Perfecto, está bien, vamos, vamos, yo también invito. Si me vas a prestar, porque vos no se quedan mal. Le doy un besito. Ya vamos, eso es todo, vamos, se pague la cena, el señor, nos vemos quién, cual. Le doy un besito. Le doy un besito. Le doy un besito. Le doy un besito. Muy bien, antes de que vengan, mis papás. Hoy somos los taitas más orgullosos del mundo, mijo. Bueno, vamos. No, no van a ir. Le, no, no van a ir. La familia de Castro es bien refinada. No la van a pasar bien. ¿Te avergüenzas de nosotros? Tres familias, somos excelente, eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familias, somos excelente, ¿qué te pasó? Se nos toca juntos, ¿no, loco? Sí, me loco. Un poquito nervioso, la verdad. ¿Estás nervioso? Sí, chance. Uf. Ya, estoy saliendo de personajes, perdón. Mira, no te pongas nervioso, todo está en la respiración, en la relajación y en la concentración. Recuerda esas tres aristas, cuerpo, mente y percepción de los sentidos. No entiendo, ¿cómo? ¿Cómo no entiendes? Tranquilo, vamos conociéndonos. ¿Cuál es tu método para trabajar, brother? Abler, Strasberg, Stavislavski, Chekhov. No, no, ya sé. Meissner. Grotowski. No, Artop no creo, no creo. Sí, Grotowski. ¿Quiénes son esos manes? Grotowski, ¿cómo dijiste? No, no, no. Artoku, ¿qué? No, 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 perdón. ¿Cómo que no sabes? Son maestros de la actuación, del arte. ¿Dónde estudiaste tu actuación? Arte dramático. O sea, yo no he estudiado actuación, la verdad es que esta es la primera vez que yo actúo. ¿Qué? No, 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 no estudiaste nunca antes actuación. Nunca has actuado. O sea, ¿actuado, actuado como tal? No. Pero sí estuve un tiempo en un reality show, así de eso que hace competencia y todo eso, ¿sabes? Ah, lo que se lanza en pelotitas. Sí, sí, ahí, la experiencia, ya sabes. Claro, claro. ¿Y cómo llegaste aquí de protagonista? me sorprende porque tú eres el protagonista y yo soy un personaje secundario, no comprendo. Lo que pasa es que yo tengo dos millones de seguidores. ¿Y eso qué? ¿Ah? Por eso tú eres el protagonista y yo un secundario. No, pues, no, no. Bien. No es la primera vez que estás en estas situaciones, Carlita, así que yo creo que que ya es momento de que te hagas cargo de ti misma, de los tuyos. Además, ¿qué necesitas Fátima para arreglar estas cuantas cositas? ¿Qué necesitas Fátima para arreglar estas cuantas cositas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Se te ve muy bien, ¿ah? Muy bien esa pinta. ¿Qué pinta? Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar todo con tranquilidad. Me encanta una producción relajada. Relajada. ¿No? Me gusta sin estrés. Todo sin estrés. Tú estás bien, se te ve muy bien. Se te ve muy bien. Muy bien. Excelente. Ok, respiramos, tranquilos. Preparen sus líneas. Tienen sus líneas preparadas. Líneas, ya, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Mi directo. ¿Usted sabe que yo no le hago a eso, mi directo? No, 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 no. Se refiere a las líneas, al texto que tiene que decir. ¿Dónde salió este chico? Ah, ah, el texto. Ah, no, eso está ready. Eso está... Si él dice que está ready, está ready. Estamos ready. Porque ¿sabes qué? Vamos. Él es la estrella. ¿Ya? Él es la estrella. Ok, chicos. Respiremos. Entremos en el mundo fantástico de la actuación. Relax todos. Los quiero tranquilos. ¿Listos? ¡Acción! Más vale que me entregues la combinación de la cava fuerte o te doy vire. Corte, corte. Me olvidé. Tranqui, ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Me olvidé del texto. Déjeme ver qué me tocaba decir. A ver. Ah, ya, ya. No. Solo eso. Solo no. No, no, no me... Consideremos el asunto. Es un poco complicado. Es complicado. Un poco complicado. Ya, no discutamos. Vamos, vamos. Venga, venga, para acá. Venga, para acá. ¿Listos? Respiremos. Quiero escuchar su respiración. Todo con calma. Relax. ¡Muera! ¡Acción! Más vale que me entregues la combinación de la cava fuerte o que te doy vire. ¿Por qué? No. Que me la des, te digo. Porque si no, chicharrón contigo. Corte. Corte, corte, corte. No olvides, no olvides, de verdad. Es que estoy nervioso. Es que estoy un poquito nervioso ya, ¿vale? Déjeme. Bueno, repasa, mijo, repasa. Que sigue, eh. A ver. No. 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 Te. Da. De. Un monólogo te explota la cabeza, flaco. Si lo hago un poco. No, no me importa. Descansemos cinco minutos. ¿Descansemos de qué? Si no hemos hecho nada. Pero el estrella tiene que descansar. ¿Descansar de qué? Él es el jarrito, hay que cuidarlo. ¿Qué? El jarrito. ¡Qué parro! No, no, no. Permiso. Flaco, flaco, disculpa. Este es mi puesto. Por supuesto, ¿qué sucede tu nombre? Ponte bien, un segundo. No sé si desde ahí alcanzas a ver o a leer, pero aquí dice protagonista. ¿Ya? Flaco, tu poquillaje, por favor. Espérame. A ver. Esta, aquí esta línea está demasiado complicada. Es que, es que dice no. Está muy largo esto. Sí, se vio. A ver, a ver. Esta. Mejor. Solo tengo que hacer el tío, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Antes de que vengan, mis papás. Hoy somos los taitas más orgullosos del mundo, mijo. Bueno, vamos. No, no van a ir. No, no van a ir. La familia de Casto es bien refinada. No la van a pasar bien. ¿Te avergüenzas de nosotros? Tres familias, somos excelente, eso dice mi gente. ¿Qué te pasó? Tres familias, somos excelente. ¿Qué te pasó? Mamá, Lulú, llegaste. ¿Qué? ¿Era mueble? Se los llevó don Mario. ¡Don Mario! A los tiempos que lo veo. ¿Y por qué te dice don Mario? Yo lo sé. Y que quiero una remodelación total. ¿Qué, Mario? Don Mario, el lebanista. ¿Te acuerdas que teníamos? Se los llevó para retapizarlos. Van a quedar hermosos. Ay, patrona. La pelaron. La patearon con toditito. Seguro que... Seguro que... ¿Quién? Me va a dar algo. No, 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 no. No, 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 no se me desmaye, por favor, que no hay donde caer. Yo la dejo ir al piso. No, usted pesa, patrono, usted pesa. No se me caiga, por favor, no se desmaye. Ahorita no es el momento. No hay un cueble para caer. Se va al piso. Se va al piso. Se va, se va, se va. A veces se te va la lengua, Gapito. Cuando hablas, no se te entiende nada. Pero cuando metes la pata, se te entiende clarito. ¿Por qué le dijiste al productor que se necesitaba en la peña? Me voy, fue sin querer. Además, usted sabe que yo soy malo mintiendo. No sabes mentir y eres abogado. Tú eres un caso raro. Bueno, bueno, te voy a llevar a comer al mejor restaurante de la ciudad. Esto hay que celebrarlo. Vas a volver a ser una mujer libre otra vez. Ya veo que se arreglaron. Sí, bueno, Génesis decidió separarse definitivamente. Sabes que no, ya no tengo hambre y se me fueron las ganas de comer. Un ratito, un ratito. No sé. ¿Sabes qué? Es verdad. Eso de pensar, ¿no? Le digo, ¿ah? Yo también he pensado. He pensado mucho. Ahorita que nosotros somos pareja, papi, yo quiero como recordar el lugar, ¿me entiende, ah? Cambiarle las cortinas, ponerle otra pinturita, ponerle unos cuadros así, yo todo sexy, mi amor. ¿Qué tal, ah? Yo creo que usted se volvió como loca, ¿verdad? A ver, le voy a dejar en claro una cosa. Yo soy el dueño de este lugar y me gusta como está. No quiero redecorar nada ni hacer nada. Me gusta así y punto. Yo creo que usted está un poquito confundida. Ah, ya sé. Claro, está confundida por lo que le dije a Génesis, ¿verdad? Y usted estaba ahí. Ah, eso fue. Eso yo lo hice por hacerla poner celosa Génesis, nada más. Por eso se confundió usted. O sea, tú me usaste. Eso es lo que me estás diciendo, ¿ah? O sea, tú abusaste de mí. ¿Y el acento? Eh, eh, a ver, papi. Lo que yo te quiero decir es que tú abusaste de mi confianza, mijo. ¿Qué abusé de qué? No abusé de usted, de nada. No he abusado nada. Yo lo dije, todo lo que lo dije. Y no se acuerdan lo que dice. Le guiñé el ojo. Eso dice, le guiñé el ojo. ¿Sabes qué, Génaro? Tomala. Has jugado conmigo, brother, ¿ah? Pero el tiro te salió por la culata. ¿Qué tiro? A mí no me ha salido nada por ningún lado. Usted se volvió loca. ¿Qué le pasa? Ah, sí, porque me usaste a mí para darle celos a tu mujer. Pero tu mujer se fue con otro, papi. Génesis, mi hija. Ya, mamá, no quiero saber nada de nada, ya. Oye, Génesis, ni siquiera te he dicho nada y ya estás así como a la defensiva. Sí, pero es que de todas maneras, usted, cada vez que me peleo con mi negro, usted se alegra. Ya, mamá, no quiero escuchar nada. Mira, lo único que te voy a decir, viejita, es que nunca tomes una decisión. Con la cabeza caliente, mi amor, eso es peligroso. Dejate a ese hombre botado y de él depende tu disco. No quiero saber ni de discos, ni de grupo, ni de nada. Yo lo único que quiero es arreglarme con mi negro, mamá. Aunque a él lo que ve es que ni le importa que estemos peleados. Ay, amita, tranquila. 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 Gracias.